El pastor Ezequiel Molina, sobre intercambios de disparos, quien a hierro mata, a hierro muere, considera que la Policía Nacional debe ser energética al enfrentar a los delincuentes que la desafían. El presidente del ministerio La Batalla de la Fe, Ezequiel Molina Rosario, consideró que la Policía Nacional debe ser energética al enfrentar a los delincuentes que la desafían con los llamados intercambios de disparos. Hay que ponerse en el pellejo de los policías, porque la verdad es que no hay otra cosa tal vez más a la mano que puedan hacer, porque si ellos van a perseguir, ellos no han hecho ningún pecado, pero van a perseguir a un grupo de delincuentes. Esos delincuentes le contestan disparándole. Entonces la gente quiere que la policía le conteste con flores. No se puede. Porque si ellos van a perseguir, ellos no han hecho ningún pecado, pero van a perseguir a un grupo de delincuentes. Esos delincuentes le contestan disparándole. Entonces la gente, alguna gente, quiere que la policía le conteste con flores. Y no se puede. El religioso prosiguió diciendo que al malo hay que tratarlo con cuidado, porque es malo. Y cuidándose, porque si se descuida, él barre a los buenos. Así que lamentablemente, el que a hierro mata, dice el Antiguo Testamento, a hierro muere. Tras reconocer que esa práctica es vieja en el país, dijo que los ciudadanos deben reclamarle a las autoridades gubernamentales que cumplan las leyes y las hagan cumplir, para que el Estado responda a las necesidades de la población. Molina Rosario habló al anunciar la celebración de la versión 59 de la tradicional Batalla de la Fe, el primero de enero del 2023, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Recuerda que como siempre, puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias.